Muy buenas tardes, todos, todas, los que nos acompañan hoy de manera presencial, ya sea en Comachuen, los que están allí, en la biblioteca, y los que están en sus casas en diferentes partes de México, de Michoacán. Bueno, esta vez vamos a tocar lo que es las autonomías en Michoacán. La semana pasada, el jueves pasado, se estuvieron hablando de las autonomías en lo que fue México. Recordamos que estuvo Gilberto López y Rivas hablando sobre el proceso autonómico que se llevó por el ejército zapatista en Chiapas. También tuvimos a Jaime Martínez Luna, hablando sobre la autonomía y la comunalidad en el estado de Oaxaca. Y finalmente también tuvimos a Nicola Valencia, que estuvo hablando hoy de lo que fue autonomías en Michoacán. Bueno, ya para empezar, le vamos a dar tiempo de media hora a cada ponente, y al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas. Va a haber muy poquito tiempo para las preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta o algo, favor de hacerla como muy breve. Les vamos a estar pasando la voz a los que están en Comachoe, y también les vamos a abrir el espacio a los que están aquí en Zoom. Bueno, sin más, vamos a empezar con el proceso de autonomía en Pichátaro, a cargo del comunero Miguel Ángel Gutiérrez Nicolás, de la comunidad de Pichátaro. Y pues adelante, Miguel Ángel, podemos iniciar. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, ¿nos escuchas? Sí, correctamente. Adelante. A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta pequeña charla de la autonomía en Pichátaro. Bueno, es un gusto para mí, yo soy originario de la comunidad indígena de Pichátaro, y el día de hoy, pues quiero compartirles un poquito cómo fue este proceso de nuestra autonomía en la comunidad. ¿No dejamos de aquí? Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? ¿Dónde? Sí. Ah, pero mira, entonces mejor ponemos aquí. Y luego nada más le ponemos. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo quiero iniciar primero con la forma de organización, la organización de mi comunidad. Hasta antes de este proceso de autonomía y de autogobierno que teníamos en la comunidad, bueno, pues nosotros tenemos siete autoridades ancestrales, siete pueblos prehispánicos, Santo Reyes, San Francisco, Santo Tomás I, Santo Tomás II, San Bartolo I, San Bartolo II y San Miguel. Estos nombres no son originales, eran otros nombres, a alguien se le debió haber ocurrido cambiar los nombres. Bueno, hasta donde está la línea roja, era nuestra autoridad antes de llegar a este proceso. Teníamos un jefe de tenencia, un comisariado que es el representante de bienes comunales, ese continúa todavía en esta organización. Y a partir del Consejo Comunal tenemos nosotros lo que es el tesorero, un coordinador, un contador, un contralor. Y los rubros que vemos ahí efectivamente han cambiado totalmente ya en la cuestión organizativa. Pero la máxima asamblea todavía continúa siendo los siete pueblos prehispánicos, como ustedes lo están viendo ahí. Esos siete pueblos prehispánicos aún tienen, es la máxima autoridad todavía. Todavía por encima de ellos está la Asamblea Comunal. Entonces, así es la funcionalidad de nuestra organización actualmente. En 2011 surgió en la meseta Purépecha, Michoacán, uno de los movimientos indígenas más importantes de los últimos años. Se trata del movimiento de la comunidad indígena de Cherán. Bueno, yo creo que todos tenemos conocimiento, pero antes de eso también hubo movimiento de otras comunidades. Bueno, pero ese es un referente ya a nivel mundial, la situación de Cherán. Obviamente también es diferente, ha sido diferente esta situación de autonomía en Cherán, porque Cherán era un municipio. Y obviamente pues ellos tenían ya la experiencia en la cuestión organizativa, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En nuestras comunidades pues no es así. Cabe señalar que previamente este caso en Michoacán, dos comunidades también Purépechas lograron reivindicar y conformar por la vía política sus propios consejos. Hablamos de Nurío en el año 2005 y Tanaco en el 2012. También esos ya son referentes, a lo mejor no tanto como Cherán, porque se le ha dado un poco más de fuerza a esa situación que tuvo Cherán por múltiples situaciones. Entonces yo creo que eso fue muy importante, también ya fue un parteaguas también estas dos comunidades. Pero la novedad de Pichátaro se distingue por haberlo logrado en el campo judicial a través de una movilización legal. Entonces necesariamente se tuvieron que conjugar esas dos cuestiones, el campo judicial y la movilización legal, como lo vamos a ver en alguna ocasión en el video. No hemos podido todavía ver la forma de compartirlo, pero creo que va a ser más adelante. San Francisco Pichátaro es una comunidad indígena perteneciente al pueblo Purépecha, ubicado en la meseta Purépecha. Pichátaro estaba funcionando como una tenencia todavía hasta antes del 2016. Y eso pues obviamente influyó para que tuviéramos nosotros que desligarnos del ayuntamiento de alguna u otra forma por algunas cuestiones que también comentaré más adelante. Entonces, Pichátaro era una tenencia del municipio de Tingambato. Estos datos del INEGI me parece muy importante compartirlos. Según el Censo Poblacional Oficial emitido por el INEGI, en 2010 la comunidad originaria de San Francisco Pichátaro presenta la cantidad de 4.952. Ese es un dato oficial del INEGI. Sí, obviamente, aunque hablemos de un dato, no necesariamente es esa cantidad de habitantes. Siempre son un poco más la cantidad de habitantes. Hoy, por ejemplo, estamos en el 2020, esperamos los nuevos datos del nuevo censo que se hizo. Entonces, supongo yo que andamos entre los 7.000, 8.000 habitantes en nuestra comunidad. Pero en ese tiempo que iniciamos con este proceso, efectivamente se contaba esa cantidad. Y de acuerdo a esa cantidad, pues, obviamente nosotros como población representábamos el 35.100% de la población total del municipio. Era una de las comunidades más grandes de las tenencias que tenía Tingambato. Al mismo tiempo, se manifiesta que al presente año 2015, y por lógica, estos datos debieron haberse transformado. Hablamos de 2015 porque precisamente en ese año inicia este proceso de autonomía en nuestra comunidad. Entonces, para ese tiempo nosotros teníamos una cantidad de 5.000 habitantes, más o menos. Tres exigencias importantes que la comunidad originaria de San Francisco Pichátaro hicieran valer el reclamo de sus derechos, que por años había sido pisoteado. Tengo que decir estas palabras porque lo personal que anduvimos en este proceso, que fuimos impulsores de este proceso, son palabras que calan en lo hondo, que nos sentíamos pisoteados, ignorados, discriminados, burlados y hasta engañados por la cuestión del dinero que se daba a la comunidad de Pichátaro, manifestando el 35.5%. Cuando iniciamos este proceso, pues, había tres cosas muy importantes. Entonces, bajo ese tenor se inicia esta luna, el cumplimiento de las obras y convenios establecidos con la comunidad por parte del ayuntamiento, obviamente. Estábamos hablando de obras del 2014, 2015, y lo que estaba asignado para el 2016. No había nada claro absolutamente del 2014, ni del 2015, ni del 2016. Entonces, obviamente, eso hace que la comunidad empiece a analizar las cosas, las situaciones, y dice uno, pues, no es posible que de dos años atrás ni siquiera tengamos un informe real y claro de lo que nos correspondía de acuerdo a ese 35.5%. Número dos, el esclarecimiento de las cuentas con respecto al recurso aplicado y los respectivos informes. Vuelvo a repetir, hasta ese tiempo, desde el 2014, nosotros no teníamos ningún informe de los dineros que tenían que llegar a la comunidad. Obviamente, esa era una responsabilidad del ayuntamiento. Como número tres, el recurso directo del 35.5% del Fondo 3, ese era un dinero que existía ahí. Del ramo 33, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que conocemos como el FAIS. De eso nosotros no teníamos conocimiento absolutamente de nada. Bueno, quiero regresar un poquito a lo de la cuestión organizativa. Les comentaba todavía que hasta antes del 2016, cuando ya prácticamente se dio el proceso de autonomía y de autodeterminación, un jefe de tenencia ganaba 450 pesos. Y todos esos rubros que vimos en esa organización, el jefe de tenencia era el encargado de llevar a cabo toda la organización en ese sentido. Por 450 pesos en el tiempo que yo fui secretario del jefe de tenencia, a mí me pagaban como 175 pesos a la quincena. Y eso para el ayuntamiento, pues eso ya era bien pagado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, obviamente, pues nos hizo analizar muchas situaciones. Tres acciones relevantes y determinantes en este proceso que la comunidad de Pichátaro tuvo que hacer. Primero, por la vía política. Y tiene en primera instancia al presidente municipal, junto con su cabildo, la firma del acuerdo y aceptación de hacer entrega de forma directa. Obviamente, pues el presidente municipal, pues no iba a decir, pues ahí les va el dinero, ¿no? El presidente municipal, al principio como que se portó muy amable, obviamente nos comentó que todo ese dinero que se debía del 2014 y 2015 y lo que estaba presupuestado ya para el 2016, dice, cuente con él. Dice la comunidad, no, no queremos contar con él, queremos ya, ahora, de aquí en adelante, queremos el derecho a nuestra autonomía. Y fue cuando se empezó a hacer ruido y el ayuntamiento estaba ya muy disponible para todo lo que la comunidad solicitara. Pero no, ya la comunidad había decidido que por la vía política teníamos que hacerse. Primero, el acuerdo con el ayuntamiento. Se llegó a un acuerdo verbal y por escrito. Luego, el segundo, o la acción relevante, bajo la movilización y manifestación que la propia ley le otorga como ciudadano mexicano. En ese video casero que voy a compartir más adelante, que por algunos motivos no hemos podido transmitirlo o compartirlo, a través de imágenes mostramos efectivamente toda la movilización y manifestación que se tuvo que hacer, visitando al ayuntamiento, tomando algunas carreteras, que sabemos de antemano que es en contra de la ley y muchas cosas de ese tipo. A lo mejor fue bien, no tuvimos ningún incidente fuerte, ningún incidente mayor. Y el tercero, que también fue muy importante de las acciones relevantes, por la vía jurídica, con la demanda expuesta de tal solicitud ante el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Por ahí el colectivo Emancipaciones, que fue el que estuvo a cargo de esta vía jurídica. Entonces, estas fueron acciones contundentes que la comunidad inició prácticamente ya en la cuestión legal. Fechas y acciones contundentes del proceso comunitario. La toma de la carretera federal Pátzcuaro-Uruapan. Esa la hicimos el 22 de enero de 2015. Estábamos ya prácticamente a un año después, en el 2016, cuando se da la autonomía. Entonces, prácticamente a partir del mes de enero, la comunidad de Pichátaro dice, la organización nos tiene que dar este resolutivo. Obviamente vamos a trabajarlo. Siempre la meta, el propósito era a un año, al 2016. Siempre lo habíamos propuesto así. Por eso la lucha más fuerte inició a partir del 22 de enero de 2015, tomando esa carretera federal Pátzcuaro-Uruapan. Hubo una asamblea general el miércoles 20 de mayo del 2015. Esta fue la segunda asamblea general donde se juntó prácticamente todo el pueblo. Y como es costumbre en nuestra comunidad, bajo el repique de las campanas, la gente se juntó en la plaza de la comunidad. Y se tomaron dos acuerdos bien importantes. Ya prácticamente dentro de las acciones, dos puntos muy importantes. Y eso lo decidió la asamblea comunal ahí reunidos en la plaza. La no instalación de casillas, ese era algo medular en contra del mismo gobierno. Entonces yo creo que cuando empezamos dijimos, este debe de ser un punto, la no instalación de casillas, porque obviamente venían las elecciones intermedias en el Estado mexicano. Y ese era un punto que la comunidad dijo, a ver, no instalación de casillas en la comunidad. Y la segunda, que fue la que hicimos ya una vez tomado en esa asamblea del 20 de mayo, la toma de la presidencia municipal. Y efectivamente, prácticamente fue la comunidad la que hizo la toma de la presidencia municipal. Ustedes alcanzan a ver ahí que está como subrayado donde dice la toma de la jefatura a las 8 de la noche del 21 de mayo del 2015. Fue algo muy triste y esto se ve en nuestras comunidades. Esto es algo muy, muy triste. No voy a decir el nombre del partido, un partido de izquierda, que pues obviamente también militamos mucho tiempo en él. Se juntó a esa gente porque obviamente pues esto estaba lastimando intereses, y sobre todo intereses políticos muy, muy fuertes. Hablamos de un partido de izquierda que se dio a la tarea de... El jefe de tenencia todavía estaba trabajando 7, 8 de la noche, todavía estábamos en este proceso. Y van y lo encierran en la jefatura de tenencia sin dejarlo salir. Y poco faltó para un enfrentamiento porque toda la gente se juntó y dice, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo esto? Obviamente pues se les habían tocado sus intereses como partido. Entonces ellos tomaron la jefatura de tenencia, no dejaban salir al jefe de tenencia. Y luego la jefe y la gente, obviamente, ¿qué hicimos? Pues prácticamente rescataron al jefe de tenencia. Y poco faltó para un enfrentamiento. Esto es lo más triste en nuestras comunidades. Creo que los peores enemigos de las mismas comunidades somos nosotros mismos. Y eso pasó en Pichátaro. La toma de la presidencia municipal de Tingambato fue el viernes 22 de mayo del 2015. Y el viernes 29 de mayo entrega al INE del documento de la no instalación de casillas en la comunidad. Fíjense que todavía hasta educados somos. Yo siento que ni siquiera necesidad había de informarle al INE que nosotros como comunidad no íbamos a permitir la instalación de casillas. Pero eso es algo que caracteriza mucho a nuestras comunidades. Aún todavía tenemos ese don, esa cultura, ese valor de las comunidades en el centro. El 30 de mayo se dio un encuentro para mí muy importante con las autoridades civiles y comunales y barriales, que son las autoridades máximas en la comunidad, debajo de la asamblea comunal que es todavía la máxima autoridad. Esto se dio un encuentro en Erongarico. Ahora, obviamente, el presidente municipal de Tingambato siempre buscó la forma de tener esta reunión y que la comunidad efectivamente se deshiciera de esta idea, que no continuara con esta idea. Entonces, nombró como un punto intermedio a la comunidad de Erongarico. Ahí se reunió la comunidad, se reunieron los encabezados, las autoridades civiles y parte representativa de la gente de la comunidad se reunieron en Erongarico. Para llegar a un punto de acuerdo, y lo que siempre el presidente municipal buscó, el punto de acuerdo, es que los dineros que se debían efectivamente desde el 2014, el presidente estaba en la mejor disponibilidad de darlo desde el 2014 a 2015 y lo que prácticamente era el 2016. Dijo la comunidad, no hay vuelta para atrás. Y el 6 de junio de 2015, información y acuerdos con respecto al proceso de la no instalación de casillas el día 7 de junio, el 6 de junio de 2015, prácticamente dijo la asamblea comunal... No. Miguel Ángel, creo que se trabó un poco, vamos a esperar solo un poquito para seguir con la charla, vamos a ver si se arregla este detalle. Detalle. Déjeme ver. Miguel Ángel, ya no está. Bueno, creo que tuvimos una falla, pero vamos a regresar ahorita en un momento. Igual, si tienen alguna duda, pregunta de lo que ya se ha estado hablando ahorita, pues igual vayan poniéndola en Facebook o vayan escribiéndola, o vayan pensándola para al final decirla aquí por Zoom, para abrirles el micrófono, también, bueno, solo recordar y estar viendo que las autonomías en México pues han sido de diferentes maneras en cada comunidad, ya vimos en México también ha sido, se dieron de diferentes maneras, estuvieron en la sesión pasada, podemos recordar cómo en cada comunidad se fue, bueno, en lo que fue Chiapas, en lo que fue Oaxaca, han sido procesos completamente diferentes y que fueron completamente diferentes lo que se fue dando para que esto se diera. También ahorita, bueno, de una vez, agradecer a los siguientes ponentes que van a ser Yunwen Torres del colectivo Radio Fogata de Cherán, que ahorita más adelante va a participar, y también a José Manuel Torres, comunero de Nurío, que ahorita también al final va a hablar, que también recordar también que en la comunidad de Nurío fue una de las primeras autonomías que se dieron aquí en México, en Michoacán, no precisamente con presupuesto directo, pero que se dio de una forma diferente, y que ahorita también nos va a estar hablando. También recordar a Tata Juan Chávez, que fue uno de los principales impulsores de que en Nurío se diera este tipo de autonomía, que ahorita nos van a hablar, a lo mejor muchos no conocen este proceso que se dio ahí en Nurío, pero que ahorita José Manuel Torres nos va a hablar. Bueno, bueno, esto ya lo vamos a dejar, es la última participación, pero estaría bien que conociéramos también cómo se han dado los procesos en cada una de estas comunidades en Michoacán, que no sean, que no son muy conocidas, ¿no? Creo que la que más conocemos es la de Cherán, también yo no conocía personalmente cómo se había dado el proceso en lo que fue Pichátaro, pero ahorita, bueno, esperemos que ya regrese para que nos termine de platicar. Bueno, no sé si ya haya regresado, esté por ahí Miguel Ángel, comunero de Pichátaro. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere aportar algo en este momento para abrirles el micrófono, o empezamos ya de una vez con... Bueno, entonces creo que le vamos ya a dar la palabra a Yunuen Torres. He estado en Yunuen Torres, para que sí... Sí, acá estoy. Hola. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, te vamos a dar la palabra para que inicies ya con... con este, con tu charla sobre la autonomía de Cherán. Bien, hay manera... Bueno, adelante. Gracias. ¿Hay manera de que me dejen compartir la pantalla? Bueno, creo que sí, permíteme ti. Bien. Igual, o empiezo así. Bueno, sí. Si quieres empezar, y ahorita te resolvemos el problema en la marcha sale, pero sí puedes ir empezando por... Sí, claro. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo soy Yunuen Torres, de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y pues les comentaré en breve tiempo lo que para nosotros ha significado el movimiento que comenzó por la defensa de nuestros bosques. Cherán, al igual que muchas otras... ¿Sí? Bueno, ya puedes compartir la pantalla, discúlpame por interrumpirme, pero ya. Gracias. Gracias. Bien, pues, les comentaba que les hablaré un poco acerca de lo que ha sido nuestro proceso en Cherán, y que creo yo, Cherán, igual que muchas otras comunidades a lo largo y ancho de este país en México, comenzamos hace varios años a empezar algo que para las comunidades indígenas no era tan normal, ¿no? El tema de escuchar cosas como secuestros, levantones, cobros de piso, desapariciones forzadas, fue algo que nos tocó como comunidad, porque era algo a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y que esos términos no se escuchaban tan frecuentemente en Cherán, ni en otras comunidades siquiera cercanas en Michoacán. Entonces, desde 2008, comenzamos a presentar esta serie de problemáticas, lo cual hizo que nosotros, como comunidad entera, como los que habitamos este pueblo, empezáramos a notar cada día más, pues, este asedio desde nuestras calles. El tema de que ni siquiera era solo una agresión, por ejemplo, a nosotros como mujeres, sino que también a los mismos compañeros. La agresión se sentía cuando nosotros comenzamos a transitar en un lugar que ya no se sentía nuestro, cuando nuestras calles tenían ya un tema de acoso callejero, porque había la entrada de hombres armados quienes estaban devastando nuestros bosques. Esto en un primer momento se hizo a las afueras de la comunidad, pero en territorio de Cherán, el cortar madera e ir incendiando nuestros bosques, lo cual creo yo que nosotros, como Michoacán, entendemos perfectamente a lo que va esta tirada de sol, solo destruir nuestro bosque, porque pues ahorita es eso, ¿no? Michoacán es el foco, la capital del oro verde, en donde la tierra se está volviendo solo en un monocultivo, que es plantíos de aguacate, y que por supuesto esto desestabiliza tan solo la misma relación que nosotros como pueblos purépechas tenemos con el territorio que habitamos, ¿no? Esto ha sido un cambio significativo y que ha generado un gran problema. Creo que Cherán, desde 2011 y previo, comienza a vislumbrar que ya había toda una intención de saquear nuestros bosques para estos cambios que ahora estamos viendo. Y fue uno de los motivos principales por los que comienza el levantamiento, el sentido más emblemático de cuando inicia nuestro movimiento fue la madrugada del 15 de abril de 2011, cuando un grupo de mujeres decide enfrentar a una camioneta de talamontes quienes saqueaban nuestros bosques. Y desde ese momento hay también una presencia de los jóvenes como una parte importante de este accionar y de este primer momento que para Cherán significó y sigue significando todo un proceso de cambio al interior de nuestra comunidad. Cuando sucede que retienen a los primeros talamontes nuestro calvario que es una de las iglesias acá en Cherán, pues comienza esta idea de ir compartiendo en la comunidad sí con mucho miedo. Ese día recordamos todos perfectamente que era un viernes 15 de abril cuando todas las escuelas salían a vacaciones por 15 días que eran las vacaciones de Semana Santa y que para sorpresa de muchos pues no significaron solo esas dos semanas de vacaciones. Pero ese primer día pues tuvo sí mucho miedo pues sí infundido en todos nosotros con el primero con una sensación de no salir a la calle porque estaban ahí afuera quienes eran los malos y armados aparte. Entonces había un tema de o me resguardo en mi casa o salgo a colaborar o cómo vamos a manejar esto. Poco a poco nos fuimos enterando todos los barrios. Cherán sigue organizado como todo pueblo purépecha a través de la organización barrial con cuatro barrios. Cuando surge el levantamiento surge en el tercer barrio y de ahí que se fue comunicando a los otros que estábamos más alejados por ejemplo. A partir de eso pues el sentido era cómo salimos a hacer frente a esto y entonces la participación de los jóvenes vuelve a ser un punto clave cuando una camioneta con jóvenes en la calle gritando tenemos que salir es nuestro pueblo nosotros no somos los malos nosotros no tenemos por qué escondernos nosotros no estamos haciendo mal. Entonces dejaban algunos leños en las avenidas principales en Cherán y esto pues incentivó a que la gente saliera y empezara a decir pues qué está pasando cómo le vamos a hacer con este pretexto de resistir el fuego y de trasladar un espacio tan simbólico para el pueblo purépecha como la fogata en donde se comparte el diálogo la comida el cómo nos va en el día a día pues tuvo que trasladarse este espacio que generalmente está en nuestras casas a las calles como este pretexto de sí resistir el fuego pero también como una parte central donde comienza el diálogo de nosotros mismos como vecinos como habitantes de Cherán y donde empieza una reconciliación como pueblo indígena que creo yo estaba demasiado fragmentada y que en Cherán todos reconocemos que era una comunidad totalmente dividida y la gente lo ha dicho los partidos políticos lo que hacen es eso partir dividir fraccionar a la comunidad y eso estaba pasando al tal grado de que Cherán no sé si es tanta la pasión o que nos aferremos a las cosas pero había familias enteras que no se hablaban hermanos que no se hablaban porque uno era de un color y el otro del otro porque la idea de hacer política a través de la ideología partidista prevalecía y eso era un rompimiento para la comunidad tremendo que desde ahí era como recordar otros escenarios que Cherán ha tenido previo a 2011 y que han sido difíciles también y que hablamos de temas dolorosos cuando hablamos como por una ideología política partidista fueron muertes incluso al interior de Cherán entonces este recordatorio y el sentido que se tenía en ese momento fue pues crucial para decir no ahora somos todos creo yo que algo de lo que se rescata mucho a partir del 15 de abril de 2011 ha sido este reencontrarnos como comunidad y este sentir de nuevo la compañía de los que habitamos si muchos conocíamos a nuestros vecinos y saludábamos por cortesía pero creo que no iba más allá y el tema de salir a la calle a defender la comunidad y a poner la vida porque a fin de cuentas el movimiento de Cherán se tradujo en algo que no solo era defender los bosques como ese concepto sino defender la vida y la vida era defender el territorio y el territorio es donde habitamos y todo lo que estamos respirando comiendo y andando no solo es una expansión geográfica como luego otros lo consideran sino que para nosotros como pueblos purépecha tenemos al menos esa claridad de que el territorio es aquello que habitamos y que tenemos que respetar muchas de las visiones que se han perdido actualmente porque generalmente lo vemos como un modo de producción ahí al cual extraemos o queremos sacar ganancia pero le faltamos al respeto entonces acá lo que pasa es eso que empezamos a pensarnos y repensarnos y aprender desde los grandes también qué cosas eran las que tenían que cambiar en ese momento crítico de temor de mucho miedo de enfrentar las cosas de la incertidumbre de saber qué pasaría qué no y a la par de que inicia el movimiento con una serie de reflexiones pues también empezamos a tener pérdidas como algo muy doloroso que ha tenido el proceso es esto la desaparición de compañeros muertos por defender también el bosque la vida en Cherán y eso pues vuelve a generar mayor coraje a la comunidad cuando en el primer momento se espera que esta situación de retener a los primeros talamontes en el calvario la gente ilusionada cuando ve la llegada del ayuntamiento en ese entonces y de la policía piensas que vienen con la idea de defender al pueblo y de que tenían que darnos una solución sí pero en pro de la comunidad no en contra entonces cuál fue la gran sorpresa que cuando esto pasa ellos iban pero a rescatar a los talamontes o sea ellos luchaban por llevarse a ellos y decir los recuperamos están bien y entregarlos a sus otras personas con las que trabajaban entonces esto rompe definitivamente algo más que ya de por sí venía mal desde ahí se deciden cosas muy puntuales que eran primero desconocer al ayuntamiento totalmente en ese entonces y también decir decidir correr a la policía en ese tiempo y se les dio así un tiempo para que ellos entregaran todo lo que tenían a su cargo y salieran de la comunidad esa acción también nos hizo pensar mucho ver como un cuerpo de policías que estaba supuestamente resguardando el territorio en Cherán resulta que era toda la gente que participaba en la policía eran ajenos a la comunidad y aparte no sabíamos ni quiénes eran eso fue también como uno de esos golpes duros en donde Cherán se da cuenta que no sabíamos en manos de quién estaba nuestra seguridad otra de las determinaciones que se realizaron fue esto decir no a los partidos políticos y decidir su expulsión desde ahí comienza una etapa diferente en Cherán en donde el tema de la seguridad se volvió puntual la exigencia desde el primer momento en que inicia el proceso en Cherán fue por la seguridad justicia y reconstitución de nuestro territorio nosotros estábamos demandando públicamente que había un daño a nuestro bosque y a la comunidad y que pues desde las partes que tendrían que resolver no había ninguna respuesta y hubo muchas solicitudes y peticiones y no había una respuesta entonces ante eso y muchos problemas aunados Cherán decide retomar esta figura de la ronda tradicional de la ronda voluntaria en los pueblos y comenzar a tomar la seguridad en nuestras manos decir de que manera voluntaria iban nuestros padres nuestros hermanos generalmente los hombres cuando había que subir al bosque y cuando había que resguardar las entradas pero también las mujeres accionando desde las fogatas pudieron participar de una manera muy firme ayudando a esta cohesión que tuvimos como comunidad y al repensar las formas de exigencia que se tendrían que tener acá cuando comenzamos este proceso afortunadamente tuvimos luces de esperanza y siempre hemos reconocido esto y el valor de lo que se ha convertido el colectivo emancipaciones cuando llegan a Cherán todavía no se nombraban así llegaron recordamos a Orlando y a Erika y después todos los compañeros que se han integrado al proceso pero que ellos fueron los primeros que se les invitó a una de nuestras asambleas para que nos hablaran de otras experiencias que había en el sur de México en Oaxaca en Chiapas y bueno ellos al compartirnos las experiencias ayudaron a generar un diálogo profundo en las asambleas y a decir que tal vez sería posible que Cherán no solo tuviera esto como un movimiento social de un pueblo exigiendo algo y haciendo movilizaciones en muchas partes del estado y del país sino que también habría la posibilidad de una lucha desde la materia legal en donde se exigiera un reconocimiento y el concepto más cercano fue lo usado en otros pueblos ¿no? el término usos y costumbres eso nosotros reconocemos también que no era algo tan propio que en Cherán hubiéramos escuchado pero que bueno era lo que se asemejaba más a una lucha que podríamos tener entonces aferrarnos al concepto de usos y costumbres y luchar desde ahí y comenzar un proceso jurídico es algo que ha hecho que muchas miradas voltearan a Cherán ¿no? y decidieran poner un poco de atención de lo que estaba pasando acá como en todo en México hay leyes muy bonitas pero muchas veces poco aplicables entonces la fortaleza o donde recaió como todo este peso para dar una batalla legal fue en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en el artículo segundo constitucional de la constitución política mexicana el artículo tercero de la propia constitución política de Michoacán y pues varios otros que sirvieron para esto ¿no? también cuando se hace esta exigencia otro de los papeles fundamentales de emancipaciones fue comenzar a acompañar desde este primer proceso cuando como pueblo se pensó se analizó volvimos un poco a la historia a través de nuestros padres de nuestros abuelos y se preguntaban y nos preguntamos todos en qué momento a nosotros como comunidad indígena nos imponen porque fue un tema de imposición el regirnos a través de partidos políticos y a través de las urnas eso en qué momento nos dijeron que como comunidad indígena nos preguntaron si queríamos esas formas o no entonces acá es cuando la consulta se vuelve central ya que el instituto electoral en Michoacán se declara incompetente para resolver la petición que Cherán estaba haciendo de regirnos a través de usos y costumbres y que se prohibirían la instalación de urnas de ahí en adelante y eso hizo que el IEM tuviera que venir a Cherán a preguntarnos en las asambleas si queríamos regirnos bajo usos y costumbres y bueno si alcanzan a ver la imagen esta fue la respuesta en las cuatro asambleas simultáneas en Cherán cuando el IEM nos preguntó eso era una decisión totalmente visible y bueno pues esto nos ayudó a pelear por más de un año el movimiento empieza en abril de 2011 para cuando nos dan la resolución fue hasta mayo de 2012 pero ya había un tema ganado ante el Estado de un pueblo indígena que estaba pidiendo el ejercicio de su libre determinación y que decía que éramos totalmente capaces de regirnos con nuestra propia organización y bajo nuestros propios términos ¿no? esta es la experiencia que hace eso que muchas miradas volteen porque es eso no quedamos solo en un movimiento social sino hubo un punto de fondo muy fuerte que es esto y que afortunadamente ha servido como un precedente para que otros pueblos indígenas puedan seguir esta lucha ¿no? bajo un esquema diferente no solo cuando a veces nos dicen no pero es que en Cherán porque hablan de autonomía si el presupuesto les sigue llevando como municipio claro porque la autonomía se traduce en diversidad de formas nosotros somos autónomos al decidir cómo gobernarnos y cómo regirnos y esa es una forma de autonomía ¿no? en ningún momento nos deslindamos del Estado mexicano pero sí pedimos que se respete al pueblo indígena capaz de organizarse como se ha propuesto desde Cherán entonces esta es la peculiaridad tal vez del caso de Cherán que ha hecho que eso que nos volteen a ver y que digan como un pequeño pueblo en Michoacán pues logró esto ¿no? a través de la organización y las asambleas en Cherán a partir de entonces propusimos tras mucho mucho tiempo y mucho diálogo de las asambleas que la estructura de gobierno comunal tenía que regresar a estas figuras desde nuestros ancestros como los consejos entonces la idea de proponer un consejo era por algo muy simple que muchas cabezas piensan más que una como primer punto pero también que al ser tantas personas cuando hubiera una decisión que dañara a la comunidad más de alguno flaquearía y siempre volvería a la asamblea ¿no? entonces son mecanismos en donde aprendimos también que el tema de los líderes no tendría que estar acá ¿por qué? porque cuando hay una persona que se nombra así generalmente el gobierno o a quienes les interese van sobre él ¿no? y en Cherán tuvimos esas experiencias gente que había empezado a movilizarse y protestar un par de años atrás de 2011 en el ayuntamiento que en ese año estaba la mataron o la desaparecieron y entonces eso nos dejaba que no podíamos caer en eso y que en efecto el tema de regresar a los consejos era una luz que nos podía dar un cambio en la vida de la comunidad y bueno a partir de esto se crea el consejo mayor que es la representación de tres personas en cada uno de los cuatro barrios y a partir de ahí hay los consejos operativos que es un un representante por barrio y que tienen diversas tareas ¿no? el consejo de administración local el que se encarga de todos los servicios del pueblo el consejo coordinador del barrio que es el enlace entre la asamblea y la estructura de gobierno comunal el consejo de los programas sociales porque si bien sigue llegando programas asistenciales desde el estado o desde la federación pues tienen que administrarse y que se dirijan a las personas que realmente lo necesitan está el consejo de honor y justicia encargados de todo del resguardo del territorio del acceso a la comunidad y de todo lo que tenga que ver con protección civil y la ronda comunitaria está el consejo de los bienes comunales que se encarga de todo el tema de nuestros recursos de hacerse cargo de las empresas comunales como el vivero el aserradero la bloquera y que se producen cosas desde ahí para la misma comunidad y el consejo de los asuntos civiles encargado de todo el tema de educación y cultura la educación desde educación inicial hasta medio hasta el nivel superior que está acá en Cherán entonces es la relación entre toda la parte académica de Cherán y bueno dentro de este proyecto que se piensa sobre Cherán también nos quedamos un poco ahí pensando desde 2011 a 2015 que el discurso estaba bien bonito porque pues las mujeres iniciaron el levantamiento y acompañados de los jóvenes pero no había una participación real de estas dos partes dentro de la estructura de gobierno comunal entonces para 2015 se incluye el consejo de la mujer y el consejo de los jóvenes como un un reconocimiento al valor y al trabajo que no se dejó de hacer durante esos años pero que ya era necesario un espacio dentro de la estructura de gobierno comunal a mí me toca ser parte del primer consejo de jóvenes en 2015 y representar a mi barrio y las tareas que ellos me asignaron para hacer esta función y que todo lo vemos así como un tema de servicio porque es algo que tenemos que hacer por nuestra comunidad y que todos los habitantes de Cherán estamos también obligados a cumplir con ese compromiso que nos marca la asamblea entonces desde allí actualmente podemos decir que seguimos con esta vocación de preservar los bosques y es lo que más se ha luchado desde 2011 la reforestación continua desde la colaboración con la gente que habitamos Cherán con las escuelas y con con los que se quieran sumar incluso de fuera que nos han apoyado muchísimo y es esto Cherán esto el trabajo en el vivero la planta que se sigue produciendo localmente el tema de nuestra ronda que sigue fortaleciéndose pese a las situaciones que enfrenten el tema de sentirnos seguros acá en Cherán y de también retomar una parte que es cómo este cambio de lógica de ejercer una democracia no sólo como lo hace el resto de México a través de urna secreta y cada cierto tiempo en donde es tu participación como ciudadano pues acá esa lógica ha cambiado acá somos participantes de nuestras asambleas nombramos a nuestros representantes pero también decimos desde estas partes que estamos como comuneros y comuneras de Cherán qué podemos aportar cómo no todo lo dejamos en manos de nuestra estructura de gobierno sino también cuándo nos toca ir a apoyar a la ronda cuándo tenemos que salir nosotros a la ronda estos espacios como Radio Fogata o el colectivo Chamoneta en donde estamos son trabajos voluntarios totalmente de muchas personas que tenemos el interés de seguir aportando desde donde nosotros consideramos necesarios hay muchos retos eso también lo hemos dicho la historia de Cherán resumida pues puede escucharse muy bien pero también al interior y día a día hay muchas cosas que enfrentar internamente el diálogo constante de seguir consolidando este proyecto y los topes que a veces nos damos porque esto es complejo y es una realidad super cambiante y que también nos incluye en el contexto que vivimos no solo en el estado sino en el país entero y cómo seguir peleando nuestros temas de seguridad y justicia porque no se nos olvida que tenemos una deuda que tienen una deuda con nosotros a no explicarnos qué ha pasado con los casos de los compañeros que desaparecieron y con las muertes que también hubo a partir del movimiento y algo como reto también este diálogo entre las nuevas generaciones y los mayores que ha estado presente también y que como el espacio de los jóvenes ha sido un tema que se tomó en cuenta también por la voz de los mayores de los abuelos que dijeron bueno si queremos un proyecto de continuidad la voz de los jóvenes tiene que estar presente porque es lo que nos garantiza que la vida de este proyecto continúe y acertadamente así lo dijeron y esa es también una tarea que tenemos que repensar como jóvenes y cómo accionamos y nos involucramos en estas formas de organización que tiene Cherán y bueno pues ante todo seguir con el cuidado de nuestros bosques seguir consolidando esto que se creó cuando en las asambleas de 2011 se pensaba no pensamos solo a unos años sino la proyección fue hasta el 2030 que era como algo que que nos planteamos como un primer paso ¿no? Cherán apenas está caminando estos primeros senderos para ir fortaleciendo el proyecto que nosotros mismos hemos decidido y aferrarnos un poco a eso ya que las cosas pueden ir cambiando y que también nos hace falta este trabajo con las comunidades cercanas porque no podemos ser el oasis que solo esté ahí como un punto diferente viviendo de manera diferente sino que también el contagio con las otras comunidades tiene que ser así ¿no? porque al final de cuentas todas y todos estamos habitando este mismo territorio y bueno pues eso decimos somos parte del territorio nuestra lucha sigue siendo por la vida y nuestro lema desde el inicio del levantamiento sigue siendo este y bueno dejo el micrófono y estoy acá para cualquier cosa gracias muchas gracias por tu participación este nuevamente te agradezco este que hayas compartido con nosotros también la experiencia que tuvieron como comunidad y tuvo tu experiencia personal bueno pues muchas gracias ahorita si hay una pregunta la vamos a hacer este llegar y bueno ya vamos creo que ya regresó Miguel Ángel Gutiérrez de de Pichátaro ahora sí ya le vamos a dar la palabra para que pueda retomar su participación y pueda cumplirla bueno pues adelante Miguel Ángel este lo escuchamos bueno pues gracias efectivamente efectivamente creo que hay muchas cuestiones similitudes y diferencias de nuestras comunidades tanto de forma como de fondo pero creo que algo muy importante que mencionaba la compañera de Cherán efectivamente yo creo que la cuestión de de echar de los pueblos a los partidos políticos creo que fue algo muy muy importante y sigue siendo un objetivo de las demás comunidades porque efectivamente estos han venido a dividir nuestras comunidades a través de las diferentes creencias a través de las diferentes formas y algo muy importante también en una similitud pues es la cuestión de defender la dignidad de nuestras gentes defender la dignidad de nuestras comunidades y bueno pues ya casi para concluir esta esta pequeña charla esta pequeña visión que tuvimos de nuestro levantamiento si se puede decir así de nuestra comunidad en busca de la autonomía y del autogobierno y de la autodeterminación yo creo que algo muy importante fue precisamente todas estas consultas que se dieron en la comunidad como es costumbre en cada una de las comunidades hay una fecha muy muy importante que se da el día el día menos esperado que nosotros este vimos que sentimos que ese día a lo mejor no llegaba y fue una fecha totalmente histórica para nosotros como comunidad cuando efectivamente el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues da el fallo a favor de que efectivamente la comunidad de Pichátaro podía a partir de esa fecha tan importante podía efectivamente ejercer el derecho a su autonomía y el derecho al ejercicio pleno de su propio dinero que como lo comenté al principio pues era del 35.5% de acuerdo a la población que tenía la comunidad entonces yo creo que algo muy importante pues es fue la fecha efectivamente que a ver si la podemos ver ahorita lo ponemos si ya me interesa si ve todo mundo la presentación si se ve adelante Miguel Ángel y entonces lo que les comentaba es que efectivamente pues esta fecha fue el parteaguas en ese sentido para a partir de ahí nosotros empezar a tener una organización más plena de cómo queríamos que funcionara efectivamente ya el uno de los primeros consejos en el año 2016 pero fue a partir de esa fecha de esa fecha que efectivamente a ver si la mostramos rapidito bueno de lo contrario tendría que decirles que hay algunos hay algunos retos muy muy importantes para para todas las comunidades que están buscando efectivamente está buscando efectivamente este tipo de autonomía y efectivamente pues uno de los de los primeros retos que pudiéramos considerar es efectivamente que se tiene que legislar a nivel federal y estatal y de las propias comunidades de forma interna para que para que pues caminemos de una forma legal se pudiera decir así porque efectivamente carecemos de todo ese tipo de situaciones sobre todo en la cuestión en la cuestión legal entonces yo creo que uno de los primeros retos pues es efectivamente ese la legislación que las mismas comunidades deben no solamente de solicitar sino de exigir y la fecha del resolutivo final efectivamente fue el julio de 2016 a favor de la comunidad de San Francisco Pichátaro esta es una de las fechas históricas cuando el tribunal del poder judicial de la federación pues manifiesta que efectivamente Pichátaro se iba a manejar a través de sus usos y costumbres y con la propia legislación de seguridad entonces de los retos y expectativas que les comentaba exigir y sobre todo proponer desde las propias comunidades una legislación a nivel federal y estatal esto debe ser un reto para las comunidades sobre el derecho de crear y mantener la autonomía de las comunidades con presupuesto y legislación propia creo que esto debe ser muy muy importante para las comunidades este es uno de los grandes retos el segundo de los retos es una nueva y mejor organización de las comunidades al ejercer su autonomía les comento esto porque efectivamente las comunidades siguen impregnadas aún todavía de gente partidista e inclusive buscan la forma de cómo inmiscuirse a través de los asuntos de los propios consejos este es uno de los grandes retos también que las comunidades deben de tener a la vista un tercer reto es una mejor y eficiente asignación distribución y ejercicio de los recursos económicos otorgados a cada comunidad con la poca experiencia que tiene mi comunidad cuatro años a partir del 2016 obviamente ha habido rupturas en los propios consejos pudiéramos decir que por la mala organización en la cuestión del propio dinero el mal ejercicio que se ha hecho tenemos que decirlo tenemos que decirlo porque como decía la compañera pues Cherán a lo mejor va caminando poco a poco dicen pero yo sigo insistiendo tenemos similitudes tenemos diferencias efectivamente hay similitudes en el caminar en buscar la dignidad de nuestros derechos como indígenas pueblos originarios pero hay similitudes en ese sentido hay diferencias en el sentido de que Cherán efectivamente tenía ya un camino recorrido en la cuestión organizativa las comunidades como en el caso específico de Pichátaro no la tienen entonces esto es una problemática para ellos para los nuevos consejos es una problemática porque a lo mejor no saben ni cómo ejercer ni cómo distribuir ni cómo asignar este recurso económico que les llega es como alguien que le dan un dinero nunca lo ha tenido y no sabe qué hacer con el dinero este es un reto para las comunidades que están en este tipo de autonomía otro reto es el firme compromiso de informar a la comunidad por parte de los consejos comunales esto es algo muy muy importante lo comento como reto porque efectivamente en estos pocos cuatro años de camino que ha hecho Pichátaro ha habido problemas en la cuestión de los dineros porque a lo mejor no se informa tiempo porque a lo mejor no se informa tiempo porque a lo mejor nunca se hizo un ejercicio correcto y otro de los retos muy importantes es el conocimiento reconocimiento y entrenamiento y o capacitación de los nuevos consejeros yo les hacía una propuesta en mi comunidad les dije ¿por qué no medio año antes por lo menos las gentes que van a hacer propuestas para hacer nuevos consejeros ya por lo menos van a hacer un entrenamiento y visualizan de qué manera está trabajando el consejo cuáles son los retos que tienen dentro de la casa comunal eso para mí sería muy importante porque el detalle ahora es que estos personajes que conforman los consejeros salen nombrados de cada uno de los pueblos prehispánicos que somos siete barrios estamos conformados por siete barrios entonces cada uno de los consejeros es nombrado por los barrios pero yo siento que a veces ni siquiera se fijan en el no no pensemos en el nivel de preparación sino por lo menos en el nivel de ideas que tienen en el nivel de propuestas simplemente los nombran y eres consejero tendríamos que tener una visión ese es uno de los retos y expectativas importantes que mínimo tuvieran un propósito un objetivo a la hora de entrar como el conocimiento el quinto reto el conocimiento reconocimiento y entrenamiento bueno si ya lo dije el sexto legislar de forma interna y bajo las bases legales de la constitución mexicana las normas en materia de seguridad salud medio ambiente derechos y garantías individuales de los comuneros esto está completamente desfasado en las comunidades muchas veces nos preguntan o nosotros decimos como comunero yo me dirijo en usos y costumbres y a veces ni siquiera idea tenemos de que a qué hace referencia los usos y costumbres necesariamente tendríamos que tener una legislación en compañía de esos usos y costumbres porque estamos tan desfasados que esto es lo que nos crea las problemáticas en las propias comunidades porque por ejemplo cómo va a funcionar un consejo en el caso de Pichátaro cuántos años cuáles van a ser las propuestas cómo va a manejar el dinero si comete algún ilícito en el manejo del dinero qué se le va a hacer o se va a dejar de forma impune entonces todo ese tipo de situaciones son expectativas que tenemos que ir viendo como retos para estos nuevos consejos y bueno pues Karin me llamo ya mi envecha me llamo para que también daría muchísimas gracias si hubiera alguna pregunta hay mucho que platicar de estas situaciones de nuestras comunidades en el caso de Pichátaro pues llevamos cuatro años muy poco tiempo y efectivamente pues ha habido muchas situaciones digamos negativas ha habido más positivas porque ha habido crecimiento en muchos muchos aspectos uno muy sencillo que a lo mejor pareciera que no es el caso de en el tiempo de que se conformaba todavía a través de la jefatura de tenencia como una autoridad civil antes de que llegara la propuesta de la autonomía el recurso que llegaba a Pichátaro aproximadamente en un año el recurso que llegaba a Pichátaro era si bien no sirva era un millón y medio de pesos cada año pero cuando les comenté al principio que efectivamente cuando inició esta lucha fue porque ni siquiera el 2014 ni el 2015 había llegado esta cantidad eran unos pocos recursos económicos que habían llegado entonces eso eso dio inicio a esta lucha ahora decimos tenemos el consejo comunal tenemos nuestro propio presupuesto yo jamás me imaginé que mi comunidad tendría el presupuesto que actualmente tenemos 16 millones de pesos y dice uno y ahora qué hacemos con este dinero bueno pues hay toda una cuestión organizativa porque hay que pagarle a los policías hay que pagarle a los consejeros por eso sigo insistiendo uno de los retos es cómo legislar de forma interna porque supongo yo que al menos en el consejo de Pichátaro se imaginaron que el sueldo debería decir tanto no lo digo luego herimos sus exigibilidades pero entonces esa cuestión de normatividad interna se tiene que dar en las comunidades aunado a los costumbres entonces ahora que decimos ya tenemos el dinero y ahora qué hacemos con él los retos y expectativas es que hacen falta proyectos hace falta que los consejeros tengan esa preparación y pienso yo que como un derecho y como una exigencia tiene que ser una obligación del Estado de preparar a esta gente mínimo para que tenga una idea cómo conformar esta cuestión pero si no les interesa ni siquiera la legislación entonces los retos tienen que ser a través de las comunidades hacia el gobierno decir esta es mi organización y tiene que ser respetada de esta forma entonces yo creo que seguimos caminando es lo más importante sobre todo en la búsqueda de la dignidad de nuestros comuneros y de las diferentes comunidades originarias es cuanto muchísimas gracias muchísimas gracias este señor Miguel Ángel Gutiérrez Nicolás de la comunidad de Pichétaro le agradecemos su participación que nos haya acompañado en esta tarde noche ya y que nos haya compartido la experiencia que tuvieron en su comunidad para tener el presupuesto directo y para tener la autonomía y bueno sin más vamos a seguir con la última participación de esta noche que es el proceso de autonomía en Urió que nos va a hablar el señor José Manuel Torres bueno como ya ahorita en el en el en el transcurso en el pedacito que tuvimos problemitas bueno más o menos este les dije que era la primera autonomía en en Michoacán que a lo mejor no fue muy conocida pero que y que tampoco tiene presupuesto directo todavía pero que este que pues aquí el señor José Manuel nos va a explicar cómo este cómo se dio ese proceso en Urió bueno pues adelante José Manuel lo escuchamos muy buenas tardes noches muchas gracias a los que nos hicieron el favor de conectar e invitar para que podamos compartir estas experiencias tan bonitas que estamos escuchando saludos cordiales a Yunuen Torres saludos cordiales a Miguel Ángel de Pichátaro saludos cordiales a todos los compañeros que de alguna manera nos están escuchando bien bien son diferentes 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 experiencias de cada una de las comunidades diferentes motivos diferentes acciones pero el fin si nosotros vamos a analizar analizar el fin es el similar tener autonomía buscar la autonomía consolidarse como comunidad bien yo quiero antes que nada enviarles un saludo cordial de los jefes comunales de Nurío de representante de bienes comunales también de Nurío y de los jueces de la población de Nurío pero sobre todo de mis compañeros los señores que integran el consejo comunal de Nurío todos ellos hicieron este favor de decirme a mí que yo viniera a platicar con ustedes porque previamente alguien ya había ido a hacer este contacto con las autoridades de Nurío esta comisión que me dieron a mí yo con gusto acepté y por eso les estoy haciendo llegar este saludo cordial a todos ustedes bien voy a compartir fue precisamente en el año de 2004 cuando inició en el municipio de Paracho un movimiento social como el que cada año cada tres años se lleva a cabo en todas las comunidades y en todos los municipios del estado de Michoacán se avecinaba el cambio de la dirigencia o de la presidencia municipal y esto motiva a que existan movimientos por todas las comunidades llegan los candidatos porque quieren este sumar gente sumar ciudadanos para su favor y para su color movimiento fuerte que de alguna manera hace temblar a todo el municipio de Paracho los periódicos lo hablan pero resulta que durante algún tiempo ya dos precisamente dos trieños y tres con el actual que estaba en esos momentos eran de extracción del PRD el PRD se estaba ventilando como el partido en el poder y era el partido en el poder en el municipio de Paracho sin embargo en esta ocasión se dio el caso de que surgieron siete candidatos del PRD siete candidatos que se dieron con todo y por todo para poder lograr y para poder tener este ser el elegido y hacer el concurso o la votación directa casi casi tenía el el pase libre para ser presidente municipal estos siete candidatos también visitaron Núrió hicieron labor de convencimiento tocaron puertas y aglutinaron gente cada uno de estos siete este personas tuvieron gente a tal grado de que un llamado plebiscito se hizo en uno de los este salones en Paracho en donde estuvimos todas las comunidades y resulta de que ahí no salió ningún acuerdo el acuerdo o el fin era que precisamente tuviéramos un solo candidato como como partido político pero eso no se dio porque allí se destaparon y se dijeron a más no haber entre uno y otro y total que de allí salió la gente mucho más dividida esta división repercutió en las comunidades y en el pueblo de Núrió que no se hizo esperar como en las en otras comunidades resulta que en ese entonces ya hubo pleitos entre padre e hijo entre sobrino y tío entre abuelo y nieto y era una cuestión que si desesperaba esta situación se hizo el plebiscito se votó y finalmente dijimos que ese iba a ser un remedio y que iba a salir el candidato único pues no fue así compañeros al contrario los siete precandidatos se dijeron ser triunfadores y cómo era posible cómo es posible que todos hubieran ganado y nadie había perdido la ambición y la fuerza de llegar al poder llega a tal grado de que se agudizan más los problemas se hacen reuniones tras reuniones en el municipio de Paracho y finalmente se acuerda y se dice nosotros las comunidades no tenemos por qué meternos en las cuestiones del municipio de Paracho Paracho es el que tiene que nombrar al presidente municipal y él es el que tiene que sacar la figura y la a la persona indicada que a las comunidades no nos involucren porque nosotros ya estábamos bien agarrados en las comunidades ya estábamos bien divididos ese acuerdo hace y repercute en todas las comunidades y empieza a haber reflexión en el pueblo de Nurio yo recuerdo exactamente porque yo era este candidato en ese entonces para tomar una de las este regidurías el pueblo me había nombrado como como parte de la de la comunidad de Nurio para representarlo en alguna de las regidurías pues entonces resulta que los candidatos vienen y cada quien quieren hacer su registro y me dicen dame tus papeles ya sabemos que tú eres el candidato del pueblo de Nurio y te vamos a incluir porque ya vamos a hacer el registro no pues yo no puedo darles los documentos porque ustedes no han dicho quien va a ser el presidente municipal y fueron esos estiros y jalones que se dieron pero que finalmente en alguna de las reuniones en el pueblo de Nurio dijeron eso lo que precisamente acaba de decir Miguel Ángel y eso lo que acaba de decir Yunuen que una de las metas de nuestras comunidades va a ser quitarse los colores y quitarse este los partidos políticos pues en una cuestión de unidad la comunidad de Nurio se acuerpa y dice fuera partidos políticos nosotros no pertenecemos a ningún color y a ningún partido político y esto que sea una determinación de la comunidad de Nurio y por lo tanto nosotros desde este momento nos vamos a deslindar de todos los partidos políticos aquí no tenemos ni al PRI ni al PAN ni al PRD ahorita se está votando por Morena pero esa es cuestión de que yo ahorita les voy a explicar por qué razón bien pues desde entonces desde el año 2000 2005 Nurio es autónomo no tenemos nosotros partidos políticos aquí no vamos a ver pintas y aquí no vamos a ver ninguna bolsa de las que vienen a colgar los los candidatos cuando se está llegando el tiempo de elección bien pues esto también repercutió en la en el municipio y se hizo otra reunión porque el PRD no pudo definir y no pudo resolver esta cuestión de manera interna y tuvo que hacer fuerza con las demás comunidades de tal suerte de que se hace una reunión de comunidades y se reúnen todas las que pertenecemos al municipio de Paracho Aguidan Quinceo Aranza Arato Pomacuarán y Lógico Norio Cheranástico todas esas comunidades se reúnen y es Aranza el lugar en donde en donde nos convocan en esa reunión fue un parteaguas para el este para el pueblo de Paracho en ese momento se hace como llega como una cubeta de agua fría para todo el municipio porque las comunidades se ventilan en que van a dejar al municipio de Paracho se van a desligar y vamos a formar un nuevo municipio y entonces el acuerdo sale como nuestra comunidad la comunidad de Nurio es la mayor la más grande del municipio se escoge a Nurio como cabeza de este del municipio y dicen pues vamos a hacer que Nurio este encabece el nuevo municipio y vamos a dejar al pueblo de Paracho porque no se pueden resolver las cosas pero esto pues fue un acuerdo que desde luego motivó a la comunidad de Nurio pero también hace que Paracho por todas las líneas políticas existentes conecten a las comunidades y empiecen a generar la división en el municipio y varias de las comunidades que estuvieron en este acuerdo se deslindan y dejan nuevamente al pueblo de Nurio solamente con la comunidad de Quinceo quiero mencionar que desde ese momento Quinceo también se ventilaba como para poder buscar la autonomía en el pueblo de Quinceo porque ya éramos solamente las dos comunidades los demás ya se nos habían echado para atrás esto generó varias cuestiones en ese año no hubo elecciones en Nurio ni en ese ni en el siguiente triaño que viene pero si generó grandes conflictos finalmente también Quinceo se retira y deja a Nurio solito y nosotros continuamos la luz de la autonomía solamente ya como comunidad y ya directamente en el en el Estado hablando de esta cuestión entonces era el gobernador Lázaro Cárdenas Batel quien de alguna manera nos nos recibe en varias opciones y como Nurio se retira y no vota pues es lógico que en Paracho pudo triunfar el PRI en ese entonces porque con las manos libres y con un pueblo que de alguna manera pesaba fuertemente en la cuestión de los votos hace que Paracho gane el PRI y llega al gobierno municipal el licenciado Medardo Medardo no recuerdo el nombre exacto el apellido este Alejo Medardo Alejo él es el que llega como presidente municipal pero ya sin la presionuría ya con con una comunidad que estaba ventilando en que se iba a zafar del municipio de Paracho los acuerdos se fueron haciendo reunión tras reunión pero no en Paracho no en Nurio en Morelia y junto con el legislador del estado nosotros no precisamente íbamos por la cuestión del recurso o con la cuestión de este de querer nuestro propio recurso eso viene siendo como una cuestión adicional vino a colación vino como un sentido de pegado a esta cuestión que íbamos nosotros nosotros íbamos con la intención de independizarnos del pueblo de Paracho queríamos ser autónomos y queríamos manejar nuestra propia política interna y si fuera posible y si no fuera posible esto que entonces nos adhiriéramos a otro a otro municipio sin embargo las cosas se fueron ventilando y fuimos nosotros desde ese momento empezando a decir nosotros queremos nuestros propios recursos porque nosotros queremos independizarnos de de Paracho y queremos nuestros propios recursos y queremos en esa cuestión nosotros afortunadamente podríamos decir hasta estos momentos somos un pueblo que se oye una sola voz y un solo sentir nosotros nos divisiones internas la experiencia que nos ha dado desde el 2005 hasta el 2020 en el que estamos ahorita que son aproximadamente 15 años de independencia de Paracho ha hecho que nosotros podamos madurar en esta cuestión y que ahora si podemos decir nosotros no estamos casados con ningún partido político hasta estos momentos no hemos sufrido tampoco divisiones internas no hemos tenido que se nos va un barrio que se nos que el barrio de otro este otro barrio divergió con esta cuestión no no podemos hablar de esa cuestión somos un solo pueblo y mantenemos la unidad ante todas las cosas nos regimos con el sistema de comunal nuestra nuestra fuerza existe en el en el sistema comunal porque todo es comunal porque todos somos comuneros y porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que nuestra comunidad se fortalezca día con día bien pues estos acuerdos que tuvimos con el gobierno estatal y con el gobierno municipal hace que en breve se firme un acuerdo por eso nosotros no tenemos este jurídicamente legislado que nosotros tenemos nuestro recurso propio no nos fuimos por esa vía de la legislación nosotros nos mantiene un acuerdo con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y con el municipio de Paracho desde ese entonces ahora si tenemos el recurso propio todo el tiempo desde que desde 2005 hasta la fecha hemos manejado nuestros propios recursos ese acuerdo cuando se firmó se firmó y desde ese momento nos nos hicieron llegar rumores y nos los dijeron claramente en nuestra en nuestra cara los compañeros de Paracho nos dijeron estamos firmando este acuerdo van ustedes a tener su propio recurso de acuerdo a como lo lo contempla Inegi y de acuerdo a como este les toca a ustedes por los habitantes que ustedes tienen se les va a entregar su propio recurso y se los estamos dando pero yo estoy seguro que de aquí a un año o de aquí a dos años ustedes se van a dividir y se van a pelear por el dinero y esto no va van a ver que después van a regresar nuevamente con nosotros y aquí vamos a continuar como siempre hemos sido este acuerdo lo estamos firmando no va a tener este mucho no va a tener huella porque ustedes van a pelear ahora debemos decir que nosotros llevamos 15 años ejerciendo nuestro propio recurso pero también quiero decir que teníamos todo en contra absolutamente todo en contra porque ahorita las comunidades que están entrando y que van a entrar lo van a hacer a través de la vía jurídica porque Cheran precisamente en el año en que Yunwen ya está mencionando tiene un acuerdo preestablecido y que da es como una puerta de entrada para todas las comunidades es algo así como como una legislación en la cual todas las comunidades pueden cuando así lo pidan por derecho solicitarlo y se les puede otorgar esa ese acuerdo que ellos quieren porque ahora ya existe la parte jurídica yo estoy hablando en el 2005 cuando ni siquiera la ley orgánica municipal podía tenía en cuenta de que alguna de las comunidades debería de ser independiente y estoy hablando también que el estado libre y soberano de Michoacán tampoco tenía en su legislación de que se le iba a entregar a una comunidad su propio recurso y por consiguiente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tampoco tenía ese acuerdo que las comunidades podían ejercer su propio recurso si quiero decir porque si es es lógico hablar y es memorable hablar que la comunidad de Nurio fue la primera en todo el país no había esta cuestión que ahorita yo les estoy ventilando entonces nosotros teníamos todo en contra no había algo que a nosotros nos pudiera estar acuerpando para nosotros poder apoyarnos en ese sentido las leyes que existen por la vía jurídica para los pueblos indígenas de México son acuerdos algunos internacionales y otros nacionales y así como hace rato dijo Yunwen las leyes siempre se hicieron a espaldas de los indígenas y nosotros no sabíamos exactamente que habían leyes que si nos amparaban de alguna manera o que había leyes que de alguna manera estaban allí y que nadie los tocaba si sabemos de los acuerdos desde entonces empezamos a escarbar y sacamos el acuerdo 69 el acuerdo de todos los acuerdos que existen en materia indígena que no llenan absolutamente en lo en lo sustancial para las comunidades indígenas porque la vida de las comunidades indígenas tiene otro 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 caminar es otro sentir y es otra manera de organización que no encaja con el resto del país somos comunidades indígenas que tenemos nuestros propios usos y costumbres y esos usos y costumbres se nos dificulta ponerlos al relieve para todos esos usos y costumbres que nosotros los practicamos no están ventilados bajo la ley por eso nuestras leyes los ponen que ellos que son usos y costumbres cuando para nosotros son leyes por eso a nuestra medicina no le dicen que son brujerías por eso es que a nuestro a nuestras maneras costumbres les llaman folclor porque porque nos titulan de una manera porque no encajamos con ellos como vamos a ser legislados cuando nuestra legislación es muy diferente a la legislación de los señores es una cuestión de nunca acabar pero si me alegra que nos hayan invitado y que podamos compartir estas cuestiones que de alguna manera el pueblo lo tiene que saber bien pues precisamente bajo esta circunstancia si podemos decir llevamos 15 años ejerciendo nuestro propio recurso y 15 años muy bien usufructuados 15 años con experiencia que ahora nosotros podemos decir que no es una escuela que nos va a sacar adelante que no son los compañeros que van a salir de leyes los que van a poder entender nuestras propias costumbres que no es el economista que va a salir de una escuela quien dicta y que pone que nos va a sacar de esta de este atolladero yo si quiero decir que la escuela que nosotros hemos tenido como comunidad nos ha mantenido y nos ha fortalecido nosotros no nos no nos fijamos en el título para poder nombrar a un jefe comunal nosotros no nos fijamos en en el estudio para que pueda fungir como secretario nosotros no nos fijamos que escuela lo preparó para que pueda hacer distribución exacta de los recursos no nuestra vida comunal nos ha hecho entender que desde el humilde campesino que anda cuidando sus ovejas allá en el campo y que hoy se hace la reunión general y que la reunión general le dice tú vas a ser tesorero de la comunidad es que ese señor va a dejar las ovejas y se va a venir como tesorero porque nuestras comunidades sobre todo lo que debe de existir es lealtad porque podemos manejar los centavos desde luego que los vamos a hacer y los hemos hecho desde el 2005 hasta ahorita con todo el papeleo que el estado requiere y con todas las facturas que el estado quiere y la manera en que se reparten los recursos estatales y federales en los tres rubros rubros que llegan cómo los vamos a aplicar y cómo se van a aplicar así es de que si nuestra comunidad decide que alguno de los jóvenes que anda ahorita en el en el campo en la resina en el en el surco y que mañana va a ser secretario le decimos aquí está tu máquina aquí está la computadora siéntate porque tú vas a ser el secretario y le vas a ayudar al representante o al jefe de tenencia y es ahí en donde tenemos una serie de capacitación interna y es ahí en donde tenemos una una ventana abierta para que el pueblo se eduque y para que el pueblo trabaje y para que el pueblo trabaje conforme a la comunidad cuando digo que nosotros somos una comunidad y que hacemos el sentido de la comunalidad es porque nosotros nuestra comunidad lo ha hecho primero quiero decir que al jefe de tenencia al representante comunal y al juez comunal a todos ellos se les nombra en el en en una asamblea general y todos nosotros los que fungimos como consejeros a nosotros nos nombra también la asamblea general y una vez llegando en la jefatura comunal nos ponemos de acuerdo para hacer los trabajos que se tienen que hacer en el interior porque ya la asamblea nos ha dicho esta comisión que se está dando no es para que tú salgas de allí con dinero tampoco es para que tú te sirvas de la comunidad y te reacomodes tu casa o te reacomodes tu vivienda no la comunidad tiene una tarifa como una compensación y para los consejeros también nos asignan una pequeña compensación que no es un sueldo y nosotros estamos muy conscientes de decir yo voy a servir al pueblo y voy a estar un año sirviendo al pueblo yo sé que para el otro año me van a reemplazar y va a llegar otro es mi única oportunidad en que yo debo trabajar y voy a trabajar para beneficio de mi pueblo y lo voy a hacer como esa cuestión porque me están dando una compensación no me están pagando desde ese momento la comunidad lo está ya otorgando desde la autonomía la llevamos de esa manera y como digo cada pueblo y cada comunidad tiene sus pros y sus contras lo que nosotros decimos en otro pueblo no encaja porque otro pueblo tiene una diferente manera de organización y nosotros tenemos otra manera de organización bajo esta cuestión a nosotros nos ha rendido lo que es el presupuesto anual que se nos da nosotros nosotros hemos mejorado la cuestión de la infraestructura tanto en la localidad como en las escuelas tenemos el servicio de la unidad deportiva regional porque allí puede venir gente de las comunidades vecinas allí va mucha gente de paracho a correr allí va mucha gente de pomacuarán allí vienen vecinos de cocucho allí vienen vecinos de todos los lugares para que puedan hacer uso de esa unidad deportiva que le hemos metido mucho desde luego que sí y que hemos trabajado a la par para que esto pueda tener un buen resultado tenemos también aparte de lo que son obras el desarrollo de la cuestión de escuelas en donde se equipan el sistema de agua potable que también lo hemos refortalecido en varias ocasiones pero sobre todo le hemos dado en estos últimos puntos lo que es el parque infantil en donde los niños también tienen y merecen un lugar en donde ellos puedan divertirse con juegos infantiles con algo creativo para ellos para que ellos también puedan hacer buen uso de esta cuestión la seguridad como ustedes lo han visto tanto en lo que es en el pueblo como lo que es en las barricadas que tenemos y sobre todo el empleo para nuestra comunidad porque nosotros tenemos el cuerpo de policías el cuerpo de aseo público los choferes que hacen los que mueven a los camiones bueno tenemos jardineros tenemos veladores tenemos personal administrativo y nosotros como autoridades que somos ahorita en la comunidad entonces tenemos por un lado el empleo que damos a la comunidad por el otro lado la ronda comunitaria que que hace que nuestros comuneros vivan con seguridad con tranquilidad y luego las obras que tenemos en camino así lo hemos ejercido desde el 2005 hasta ahorita el 2020 que estamos las cosas han sido bien las cosas nos han nos han dado resultado pero si tenemos grandes retos como las comunidades tenemos retos por ejemplo que queremos realizar la escuela comunal para que podamos nosotros allí prepararnos y servirle a nuestra propia comunidad como lo vamos a hacer mediante pláticas como la que estamos haciendo la que estamos llevando ahorita que esto se difunde entre los jóvenes porque si ventilamos que a largo plazo esto va a ir olvidando es cierto como dicen ustedes ahorita es verdad ahorita por ejemplo Cherán el que se escucha este políticamente y son las demás comunidades como Pichátaro San Felipe este no recuerdo cuántas otras comunidades que ya tienen también el el recurso propio pero si si nos vamos por la vía de la de la cuestión de la historia ventilemos lo que pasó en el 2005 y vamos a ver que los focos de atención estaban puestos en hurío y estaban puestos precisamente porque fuimos la primera comunidad que logramos esta situación la que ahorita felizmente estamos diciendo de que varias comunidades logren este este anhelado sueño de la autonomía y desde luego que estamos prestos para nosotros poder platicar con ustedes cuantas veces sea necesario si es con el rubro de la cuestión de la autonomía lo vamos a hacer con mucho gusto si es con la cuestión del ejercicio del presupuesto también lo vamos a hacer con mucho gusto pero si es para la cuestión organizativa entre comunidades y entre todas las comunidades con mucha más fuerza NURIO está presto para que podamos darle un frente a todos los proyectos que están por venir nuestro reto mayor se concentra más que nada en la cuestión de la mujer cómo vamos a poder educar al pueblo mexicano de que la mujer debe de tener una cuestión preponderante en la cuestión política no basta que nosotros tengamos aquí en nuestro nuestro consejo una mujer o dos mujeres no basta que nosotros tengamos una secretaria o que tengamos nosotros una jefe de jefe comunal o que tengamos alguien en el en el este en la cuestión de la ropa comunal mujer no basta la cuestión de la mujer es otra cosa estamos hechos en el México como un pueblo machista estamos hechos como como comunidades indígenas que pensamos más en el machismo que en la mujer la mujer aunque sea profesionista no se no puede dejar esa cuestión de la mujer y la obligación si es profesionista llega de la escuela y lo primero que se va a fijar es que que van a comer mis hijos eso les voy a hacer de comer y rápido y les voy a preparar esto y voy a hacer aquello voy a barrer aquí voy a lavarle a esto voy a lavar y voy a hacer toda esta cuestión esa situación es la que tiene que cambiar México es la que tienen que cambiar nuestras comunidades porque no estamos pensando en la mujer como el concepto de igualitario esos son los retos mayores educativos nosotros vemos que nuestras propias comunidades nuestras propias paisanas perdón sufren porque no pueden agarrar la carrera que ellos quieren porque papá abuelo hermano no han querido porque ella debe estudiar lo que papá hermano quiera y no le damos la puerta abierta y siempre decimos esa etiqueta es que eres mujer como vas a andar en Morelia como te vas a ir a Cuba como te vas a ir allá no es posible estudia otra carrera es más escogemos la carrera que quiero que mi hija estudie como hacer para que esta cuestión podamos nosotros sacudirnos y dejar a un lado esta parte son retos mayores que claro que no lo vamos a poder solito necesitamos el apoyo de los de los demás el comentario de los demás nosotros hemos practicado aquí en la comunidad y queremos traer ser equitativos y llamar a la mujer para que integre el cuerpo de seguridad o para que integre el cuerpo de dirigencia y si ha habido y hemos tenido y lo tenemos pero eso no ha dejado la etiqueta de no ser igualitario desde la secundaria desde la primaria desde la prepa desde todos los momentos y todos los motivos estamos pensando en que necesitamos hacer algo para que la mujer si tenga ese derecho probablemente nosotros no lo vamos a ver probablemente nuestros hijos no lo van a ver pero si quisiera que mis nietos lo vean mis nietas lo gocen esas cuestiones son como retos pero retos mayores que tenemos que seguir pues yo los invito a que de alguna manera esto pudiéramos este estarlo ventilando como una cuestión educativa que tenemos que darlo por obligación y tenemos que acercarnos a nuestros comuneros primero y después a todos los pueblos que lo requieran muchas gracias muchísimas gracias José Manuel Torres comunero de Nurío por hablarnos de la experiencia que tuvieron en su comunidad y bueno vamos a darle la palabra bueno no sé si hay alguna pregunta que tengan en la comunidad de Comachuen que quieran decirla bueno los que están allá de manera presencial tienen alguna pregunta que tengan que hacer acá los a los ponentes ahí van ahí van un momento sí muchas gracias bueno yo quería o quiero preguntarles a los ponentes tengo algunas preguntas en común y unas para cada uno de los de las comunidades para a Cherán quisiera preguntarle si ya sobre platicó sobre todo el proceso que pasaron ahí para llegar al autogobierno a la autonomía como lo manifestó pero bueno quisiera preguntarle y porque coincide pues entre entre todos los consejos el problema de los partidos políticos quisiera saber cómo cómo está ahorita la situación por ejemplo con el partido que está en el gobierno federal con Morena y esto ¿por qué? porque hubo no hace mucho pues hubo una y una pues comentarios ¿no? en medios públicos de que iba a venir AMLO ahí a Cherán y de que Cherán ni siquiera el consejo sabía que iba a llegar ahí entonces me gustaría que nos platicara un poco cómo está ahorita esa esa disputa o esa situación con los partidos políticos principalmente por Morena y cómo están viviendo esta cuarta transformación se supone que desde el nuevo gobierno federal a favor o o se le está reconociendo o cómo están viviendo este se supone que nuevo cambio a nivel federal y en su proceso de autonomía cómo es la intervención del gobierno federal en su proceso de autonomía a Pichátaro quisiera preguntarle y también en relación a lo que hablaba de la problemática con los partidos políticos y que son los que están ahorita como buscando espacios para meterse pues en estos procesos de autonomía y que por ahí están desestabilizando estos procesos le preguntaría a Pichátaro y también a Nubillo si bien todavía están ahí las autoridades como jefe de tenencia representante de bienes comunales que son figuras meramente de una estructura del gobierno federal de ya histórico pues de que son parte pues de una estructura ya de una visión de una ideología pues desde la creación del estado entonces como como es ahí esta situación de que todavía permanecen estas figuras los jefes el representante y que precisamente la problemática es la intervención de los partidos políticos como han logrado ir mediando o que tanto ven a futuro el que sigan o no sigan las figuras dentro de estos procesos de autonomía para todos quisiera preguntarle y más en este asunto de que coincide entre todos los consejos que la autonomía que se ha estado dando es una autonomía presupuestal digamos porque de ahí ha partido de una administración de recursos entonces la pregunta sería cómo lograr esa autonomía presupuestal sin tener o sería o no sería viable el seguir reglas de operación bien bien marcadas dentro de los dineros que se reciben por ejemplo en el en el recurso de obras ahí no te puedes salir de los porcentajes y líneas de intervención bien claras y marcadas ¿qué te dicen? pues a fuerzas tienes que atacar lo que para ellos es cómo se debe atacar la pobreza o el bienestar de una comunidad metiendo drenaje que haciendo calles nuevas de ahí no te dan como más espacio para realmente ejercer una autonomía dentro de la comunidad con esos dineros entonces ¿cómo sería ahí o nos quedamos así con esas reglas y que nada más porque nos entregan el dinero ya se dice que es autonomía porque realmente ellos son los que nos están diciendo cómo ejercer ese recurso y sin que nosotros podamos irnos o tener otra alternativa usted bueno el compañero de Pichata lo decía bien claro pues todos los consejeros necesitan capacitación pero en esa capacitación pues está esa intervención de otras visiones de otras formas de ver la vida de decir qué es la carencia qué es la pobreza o qué es la riqueza tal vez nosotros somos más ricos que otros pueblos pero que nos dicen que somos los más pobres entonces cómo a través de esos recursos están interviniendo para crear esa autonomía y cómo lo ven y si está bien así o tendríamos que empezar a ir como a desmenuzando más o como diría a ir un poco más fino el asunto del autogobierno y ver hacia dónde queremos caminar aquí había una inquietud también de la compañera de de que de preguntarles a los compañeros de Pichataro y de Cherán cómo va el asunto de la integración de la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas dentro de la comunidad y eso pues a mí sí me llama me gustaría que manifestaran algo porque aquí en Comachuel pues desgraciadamente el hecho de que mujeres estuviéramos al frente del consejo fue un punto de quiebre para muchos machistas que no quisieron que estuviéramos ahí entonces ese punto de la de que la mujer se integre en la toma de decisiones en la vida política del pueblo y sería importante que pudieran decir gracias bueno este les vamos a dar la palabra a las personas si tienen alguna duda en zoom y este ya al final este para que los ponentes nos nos den las respuestas no sé si alguien tenga alguna pregunta ahorita en zoom para que para vertirla aquí para que abra su micrófono y su cámara y yo si bueno te damos la palabra ahí está mi cámara si nada más si les pido hacer un poquito más breves y concisos en sus preguntas por favor desde sus particularidades pero que en conjunto buscan lo mismo el mismo propósito ser autónomas por último Iván Cortés felicitar a todos los ponentes por estas extraordinarias su voz y su palabra recena muy fuerte por todos los caminos senderos y montañas la identidad purépecha como sentir de su autonomía y el significado de la comunalidad años incesables de permanente lucha ejemplo permanente que invariablemente define la vida de su armonización con la naturaleza y el territorio la pregunta de él dice cómo se han organizado para resistir de las embatidas represivas del estado y sus sicarios lo comunitario incomoda la lógica del capital y ahí se utiliza el aparato estatal para deslegitimizar difamar hostigar reprimir etcétera y bueno ya les doy las palabras a los ponentes para que contesten y bueno no sé quién quiera responder primero sí bueno primero primero se lo Miguel Ángel Gutiérrez de Pichetaro y ya después a José Manuel sí efectivamente creo que son grandes retos y unas excelentes preguntas efectivamente el sentido de la cuestión de autonomía autogobierno y autodeterminación pues son son términos muy complejos y es cierto lo que comentaba la compañera en la pregunta si solamente pensamos en la autonomía a través del presupuesto creo que eso sería un error fatal creo que uno de los grandes retos precisamente tendría que ser este cómo cómo vemos un objetivo más adelante no solamente en la autonomía presupuestaria tendríamos que estar pensando en un reto de autonomía como tal con valores propios de nuestra comunidad con reglas internas propias de nuestra comunidad como son sus costumbres algo muy muy importante dentro de nuestras comunidades indígenas por ejemplo la jarón peracua eso se está perdiendo como un valor comunal la ayuda que teníamos antes las famosas faenas esos son retos muy específicos en particular para el consejo de Pichetaro otra otra pregunta que comentaban con respecto a la equidad en la cuestión de la mujer en la participación de los consejos afortunadamente en este consejo hay prácticamente un 40% en la participación de la mujer pero también tendríamos que pensar en ese sentido no solamente es cuestión de que la mujer participe la mujer tiene que tener sus propios retos desde su propia participación porque no tiene sentido que en los consejos pongan mujeres por poner mujeres por una cierta equidad creo que lo más importante es que la mujer tenga sus propios retos a partir de ese momento en que ella es propuesta como consejera y algo muy importante nuestras comunidades continúan siendo patriarcales eso es innegable continúan siendo machistas queramos entenderlo no queramos entenderlo y es muy triste que en muchas comunidades efectivamente ni siquiera se le dé la participación a la mujer de antemano sabemos en la historia pues la primera participación de la mujer de la mujer en 1950 se le empezó a dar la libertad para tener el voto para tener el voto como mujer entonces pensamos nuestras comunidades siguen atrasadas en ese sentido entonces algo muy importante ese es uno de los retos más grandes que no solamente sea una equidad en la composición de los propios consejeros como mujeres creo que uno de los retos más grandes efectivamente es la propia participación interna desde la mujer entonces conceptos tan tan complejos como el ser comunero complejos tan tan complejas como comunalidad efectivamente no es lo mismo ser comunero que estar dentro de una comunalidad porque la comunidad implica que es una participación directa interna desde la propia comunidad yo puedo ser comunero de pichátaro sin tener siquiera ninguna actividad y eso se puede dar en muchas comunidades llamarme yo comunero pero no estar en las acciones un ejemplo muy claro tengo un programa de radio en pichátaro y estuve convocando a la reforestación anual la empezamos a retomar hace cuatro o cinco años como tal como oficial la reforestación porque se estaba dejando de lado la estuve convocando durante dos o tres meses fuimos 15 gentes de cerca de 8 mil habitantes y esto es muy triste que en las comunidades nosotros seamos muy buenos para los discursos que seamos discursivos en nuestras comunidades que efectivamente ni siquiera tengamos la capacidad ni la responsabilidad ni el valor de decir tengo que hacer actividades en pro de mi comunidad no solamente a través de estos discursos porque a veces somos muy buenos para los discursos yo creo que lo más importante es la acción en este tipo de situaciones entonces pues por ahí quedan algunas respuestas bueno José Manuel le cedemos la palabra y muchas gracias bueno primero la primera pregunta que va hacia este con respecto a los partidos políticos quiero enfatizar una cuestión muy este experiencia de mi comunidad cuando nosotros nos ventilamos en no participar y en no y en no instalar casillas esto ocurría como hace cuando cuando el gato sale y los conejos los ratones se quedan eso hacía que en el municipio se movieran cuestiones sobre todo en Paracho porque si Nurión no votaba Paracho ya sabía quién iba a ganar y eso lo hemos platicado y y hablado en varias en varias mesas de trabajo en donde nos han hecho favor de invitar es decir que como pueblo grande del municipio de Paracho le resta un montón de 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 votos o al PAN o al PRI o al PRD o en este caso a Morena así es de que y como somos un pueblo unido como no tenemos partido cuando Nurión dice vamos a votar y analicemos por cuál votar y todos los habitantes votamos por él si es que así se determina en la asamblea general porque nosotros no no estamos casados con algún partido político ¿qué sucede ahora con Morena? en principio de cuenta Morena como nuevo partido al igual como el PRD como nuevo partido cuando había llegado allá en los años ochenta pues venía con muy buenas intenciones y viene con muy buenas intenciones por eso el acuerdo comunal de que tenemos que votar por Morena y así lo hicimos esto porque no somos no somos municipio aunque si parezcamos municipio porque tenemos toda la estructura pero no somos municipio jurídicamente como Cherán o como Paracho o como cualquier otro municipio en donde de alguna manera cosas pueden ventilarse de manera interna en todos los municipios nosotros somos una comunidad que votamos a favor o en contra de algún partido que va a llegar a ser presidente municipal en Paracho por eso decidimos hacer reuniones y votar el que el pueblo requiera analice que va a votar como han llegado los recursos de Morena como en todas partes y esto no me lo va a dejar mentir nadie ni siquiera la compañera de Cherán porque ahí también las personas mayores tienen su beneficio al igual que en mi comunidad y al igual que en todas las comunidades los beneficios sociales están llegando para los campesinos están llegando para el sembrando vida y el sembrar como se le llame pero está llegando en nuestras comunidades y no es exclusivo de algunos y de otros no es allí precisamente de donde parte la cuestión de la autonomía no es posible siempre rechazar toda esa cuestión mientras que no lo analicemos y eso es una autonomía analizar discutir y decidir qué hacer bueno eso es en cuestión de los partidos políticos para contestar la cuestión jurídica que dicen acerca de que las figuras políticas de jefe representante y juez si si lo seguimos manteniendo pero nosotros no somos jefe de tenencia nosotros tenemos jefe comunal el que es este estructuralmente aceptado por la vía legítima de organización política y social de las comunidades es jefe de tenencia porque es una jefe es un jefe perdón que tiene está es tenencia de nosotros no somos aquí no tenemos jefe de tenencia nosotros tenemos jefe comunal porque porque como en donde quiera en donde tenemos que comprobar los dineros lo tiene que hacer alguien en todos los consejos tiene que haber una figura uno de los consejos el que va a hacer las firmas para que llegue y entregue este las comprobaciones y en este caso en nurio el que comprueba es el jefe comunal y seguimos manteniendo el representante de bienes comunales porque el representante de bienes comunales es una autoridad tradicional indígena esto no lo tiene guadalajara esto no lo tiene méxico este no lo tiene los pueblos turis el representante de bienes comunales lo tienen las comunidades indígenas y es una autoridad tradicional indígena tenemos juez comunal no tenemos juez menor como se le llamaba anteriormente con la figura este juez comunal todo lo que es jefe repre y juez son comunales al igual que la ronda comunitaria y al igual que el consejo el consejo en este caso somos un cuerpo que de alguna manera recibimos en primera instancia los informes trimestrales del jefe de tenencia los primeros que analizamos los ejercicios fiscales somos nosotros los consejos y somos nosotros los que pedimos cuentas jefe comunal aquí porque aclárame de esta nota que estás diciendo que un arreglo de x carro te está saliendo en tanto dinero yo quiero la factura y vamos a compararlos es una manera de hacer auditoría a nuestra propia autoridad lo hacemos de manera interna y eso nos ha dado lugar a que no pueda haber este fuera sacar algún dinero que digamos alguien se lo embolsó porque somos 20 los consejeros y entre los 20 hacemos esa parte de auditoría sobre las reglas de operación eso es innegable que tenemos que hacerlo porque vivimos en un país en donde de alguna manera tienen que hacerse una legislación en este sentido de operar los dineros federal y estatal lo que a un pueblo lo va a hacer y esto con el fin de ir contestando lo que el y el vivir bien y el vivir en armonía cuando un pueblo está unido cuando un pueblo no tiene color y cuando un pueblo es una sola voz y un solo sentir y un solo corazón se pueden hacer muchas cosas desde en el 2005 cuando nosotros vimos que las reglas de operación estaban tan estrictas y rígidas y que de alguna manera las presidencias municipales hacían acuerdos con constructoras porque de esa manera tenían un trato directo y podían repartir ese dinero en varias partes porque todo mundo va a ganar su salario es decir que desde ese momento nosotros vimos la necesidad que como comunidad debemos de acuerparnos entre nosotros mismos porque a dónde iban a llegar las propias los propios dineros pues volvían a ir a Paracho nuevamente porque allí estaban las constructoras o volvían a ir a Uruapan porque allá estaban las constructoras y deberían lo que cambiaba es el trato directo entre yo y tu constructora yo comunero autoridad y tu constructora y los arreglos de tal suerte que un puente que en aquel entonces le costaba al municipio un millón y medio y que era todo lo que se le daba a una comunidad y que de ese millón y medio el puente no era más que unos cuatrocientos mil pesos donde quedamos de más centavos en la bolsa de la constructora y en la bolsa de la presidencia municipal no sé en dónde quedaría pero ahora cuando las comunidades se rigen por sí mismas nosotros sabemos cuánto cuesta un puente y dónde va a llegar el dinero que las constructoras nos están dejando nos están redituando ah pero cuando el pueblo está unido y hace falta constructora en orió se instalan constructoras y ahorita tenemos tres constructoras grandes y dos constructoras chicas que trabajan mano a mano con lo que nosotros hacemos en el en el recurso en la aplicación de los recursos aquí en Núrión pero como hacía falta también que la tienda en donde nos daban la galleta o nos daban el refresco tenían que darnos factura y que esa factura tendríamos que ir a Paracho que era el poblado más cercano a 10 kilómetros o teníamos que ir a Uruapan para poder sacar factura pues la comunidad tuvo que hacer y tuvo que en la comunidad nuestra decir yo me aviento ese paquete y aquí va a haber facturas ahorita tenemos tiendas que facturan en donde se expenden también la venta de cementos y de construcción y toda esa cuestión de tal suerte de que 15 años quiere decir la experiencia que tenemos nuestro rol del dinero que ejercemos lo hacemos aquí en el interno bueno estos son como para darle trabajo y para poder este hacer que la economía de nuestras comunidades crezcan y que podamos fortalecer esta parte de de nuestras de nuestros paisanos con un pequeño granito que podemos hacer porque las constructoras emplean gente porque las tiendas emplean gente porque porque hay flujo de de ese dinero que de alguna manera tiene que dar vuelta eso es lo que hacemos en nuestra comunidad y así aplicamos la cuestión un poquitito de los recursos que nos llegan y que los podemos hacer estirar ojalá que haya respondido a esas respuestas gracias muchas muchas gracias bueno si tienes algo que comentar trataré de ser breve bueno respecto yo nombraría de manera diferente un poco la situación con algunas de las preguntas que nos están haciendo sobre todo en el tema que respecta a a los partidos políticos creo yo que desde en 2011 cuando Cherán decide expulsar los de la comunidad y negarles la entrada pues como en todo hubo gente que se aferró afortunadamente fueron una o dos personas de cada asamblea y que a final de cuentas también pues han tenido esa posibilidad de reflexión y de ir cambiando las cosas hay muchas cosas que se tienen que reflexionar yo siento que hay mucha gente esperanzada por ejemplo con este gobierno sobre todo personas mayores con todo respeto pero si siento que hay como esta intención como de confiarle más a lo que este gobierno le apostaba y yo diría y ahí quiero diferir un poco con el señor José Manuel porque no es que estemos recibiendo dinero de morena cuando cuando se instauró el señor obrador como presidente es el presidente que está en una función en un cargo público y que ya no está ahí representando un partido político y que su obligación es en efecto seguir con sus funciones como presidente y la federación también así lo tiene que hacer y cuando llegan acá estos llegan así como desde el estado sí como país pero ya con ese nombre y esa representación cuando surge en efecto el rumor de que este señor visitaría la comunidad pues en efecto en Cherán se ha tenido como un manejo muy especial con el tema de funcionarios públicos ¿por qué? porque es simplemente decir que cuando esta gente está en las instituciones trabajando como gobierno su obligación de responder a las comunidades y a los mismos ciudadanos sigue siendo la misma y en ningún momento se le tiene que rendir como antes en los pueblos ¿no? como el festejo porque una obra llegara a las comunidades pues en realidad no no habría que hacer tanto alboroto porque es su chamba es su trabajo para eso están ahí y para eso tienen que resolver las cosas que se presentan en el día a día y bueno de este rumor en efecto el primer paso para que hubiera sido un poco más creíble era que hubiera habido una comunicación con Cherán pero esto no pasó entonces si no hay una comunicación y si el pueblo no está enterado obviamente se toma como un rumor ¿no? del cual nadie tenía certeza que después por ahí nos dimos cuenta que más bien salió de algunos delegados del instituto o no sé qué entonces fue como alguien ajeno a la comunidad de por sí ¿no? entonces es ahí donde no se permite como que alguien más hable a nombre de la comunidad y menos si nuestra a cargo de nuestra representación desde la estructura de gobierno comunitario en Cherán y desde ahí se tomó como eso que algo que también hizo ruido en las asambleas ¿no? porque se empezó a platicar y se preguntó abiertamente quién tenía esa información y es ahí donde nos dimos cuenta que era una información a tipo de rumor donde no había certeza ni una comunicación clara en ese sentido entonces nuestra postura con ello sigue siendo así hay una exigencia por eso se ha limitado la presencia de muchos funcionarios que abiertamente se ha dicho es eso no se cumple su función pero no se les da cabida a que vengan solo a promocionarse o a decir que con Cherán todo está bien más cuando también hablando de esta pregunta que hablaban desde los golpes del Estado siempre estarán presentes creo yo que las personas acá presentes es porque entendemos un poco esa lógica de la presión desde el Estado cuando intentan pues presionar a los pueblos para responder algo que ellos quieren ¿no? como algo muy puntual fue el tema del mando unificado en Michoacán cuando se dijo públicamente desde el gobierno del Estado que todos entrarían en esa dinámica y eso no era cierto Cherán no estaba en esa dinámica ni otros otro par de pueblos no estaba en esa dinámica ¿no? entonces se tiene que tener pues esa convicción de parte como pueblo como comunidad porque también fue un tema que nos tocó y de pararte y decir y posicionar que no era cierto ¿no? que se le pide al gobierno del Estado que se retracte porque esa no era una decisión de la comunidad y mientras la asamblea que es la autoridad no lo apruebe pues no no pasará y no será y se seguirán peleando por las formas que ya de por sí se ganaron ante el Estado mexicano ¿no? entonces eso lo seguimos teniendo muy muy claro lo otro que preguntan respecto a esta autonomía si bien en Cherán por ser municipio es un caso particular y que nos abre un montón de posibilidades no solo en materia de organización en nuestro gobierno sino que también debería tener cabida en la parte de educación en el tema económico de las comunidades y en muchas otras construcciones que se dan desde acá sabemos que son brechas que como comunidad nos tenemos que seguir planteando que tenemos que seguir reflexionando y que tal vez a veces no nos ha dado la vida para atender todo esto pero creo yo que si son temas que están puestos sobre la mesa el primer gobierno comunal en Cherán de 2011 en realidad a 2015 trabajó todo un proyecto educativo en donde pues si bien ustedes saben Cherán es una de las comunidades que hemos tenido más la pérdida de la lengua por ser tocada por este tema de prohibición a nuestros papás de hablarla y de que no se pudiera mantener ya como la lengua materna para las nuevas generaciones entonces por ejemplo retomar esos aspectos el tema de las fiestas incluirlos desde las escuelas con un proyecto educativo si bien sigue siendo sujeto a la SEP pero que tiene luces que van desde las prácticas comunitarias para acercarnos más a nuestras raíces y a nuestra vida en comunidad pues ahí está un poco esa diferencia que tiene que irse construyendo el otro gran tema lo que decían los compañeros se tiene que facturar cuando tú tienes que comprobar comprobar gastos y demás entonces ahí también hay una imposibilidad de un consumo local que intente fortalecer las propias economías locales y eso es muy grave entonces acá creo que en Cherán por eso se han pensado las formas como la bloquera la bloquera nace hace algunos años con este pretexto de que nuestras obras públicas pudieran consumir productos locales que están a fin de cuentas moviendo la economía local y que permite sostener trabajos para los mismos comuneros y comuneras y que desde ahí hay también una marcación muy fuerte desde la asamblea de que se tiene que consumir eso y eso afortunadamente ya lo vemos en nuestras calles en nuestras obras está presente ese mecanismo lo otro hay muchas cosas que si bien hablamos del manejo de un presupuesto que viene a nivel federal pero también hay otra realidad Cherán ha subsistido por todos más proyectos que ha propuesto desde este nuevo ejercicio de libre determinación pero que no se sujetan solamente a un presupuesto municipal es decir tenemos que pensar más allá y aterrizar las formas a lo local pero también a cómo puede seguir generando opciones y mecanismos que ayuden a la misma comunidad entonces por ejemplo de nuestro captador de agua pluvial un proyecto el más grande en América Latina desde ahí se instala una purificadora y es una forma de luchar porque esta purificadora vende su producto que es el agua en sí que en realidad a todos nos pertenecen pero todo ese proceso de filtro que se hace permite venderlo a la comunidad en un costo que ha variado entre los 8 y 10 pesos un garrafón de 20 litros cuando a las empresas que vienen como Coca-Cola Santorini y demás cuando entra su producto ese ese mismo producto está en más de 35 pesos entonces es como acostumbrarnos en estas lógicas de consumir localmente y poco a poco ni necesidad hay que tú le cierres la puerta sino simplemente acá han dejado de llegar los camiones de agua que surtían ¿por qué? porque ya hay una costumbre a consumir lo que la misma comunidad está produciendo y digamos son tantísimos temas pero mientras también todos los comuneros y comuneras en nuestros pueblos sigamos apostándole a estas formas y a tratar de decidir desde acá creo yo que eso nos permitirá seguir cambiando el rumbo que queremos y seguir consolidando los proyectos que cada comunidad tiene bien lo han dicho cada experiencia tiene sus complejidades sus realidades y tiene que ir adaptando lo que necesitamos pero hablando desde el lugar que estamos habitando ahí es donde realmente está como ese camino para seguir resistiendo y en el tema de participación de las mujeres pues acá hubo una reflexión desde el primer consejo de gobierno y fue que mínimamente por barrio hubiera una mujer en el consejo mayor ¿no? es decir tres mujeres también esa parte de tomar nosotros pues sí ese compromiso de pararnos y defender la voz desde la mujer también nos corresponde ¿no? yo siento que hay muchas cosas que también en palabras como las decimos es eso ¿no? lo que las mujeres hemos exigido y no se nos ha dado ¿no? se exige se pide desde un espacio también de nosotros como mujeres porque hay un trabajo real en cada uno de los procesos acá al menos la lógica de los compañeros comuneros en Cherán ha cambiado porque te reconoce al menos que las mujeres fueron iniciadoras de levantamiento ¿no? y que también la participación tiene que estar como una parte importante desde nuestra estructura de gobierno desde ya afortunadamente desde un consejo de la mujer y desde los otros espacios las otras comisiones en donde las mujeres también están presentes y siguen ayudando a fortalecer y soportar este tipo de procesos comunitarios entonces pues ahí lo dejo espero haber contestado algo gracias muchísimas gracias Yonuel y bueno agradecerles a los tres comuneras y comuneros de las diferentes comunidades que hoy nos acompañaron para hablarnos de los procesos que han llevado a la autonomía de cada comunidad muchas gracias esto da para muchísimo para estar hablando creo que es un ejemplo de las siguientes comunidades también que quieren que queremos tener ya autonomía bueno pues muchísimas gracias de parte de la biblioteca ambulante de Comachuel igual también seguir invitando a que sigan presentes en todas las actividades que se van a llegar sobre del curso del educador comunitario igual invitar a la siguiente que es el 1 de octubre entendiendo las autonomías en Michoacán donde va a estar Carmen Ventura Díaz Patiño del Colmich y Pablo Cruz Guzmán de Comuna por el Pechado de Comunidad Díaz Patiño